en donde usted tenía que conectar las oraciones con el literar correspondiente. Dice así, empezamos, repito, porque el tiempo es corto. Dice, match the statement with its best response, there are two extra choices. Eh, usted tenía esta actividad en Educai, a manera de, de, de test o de exam, y luego, esta misma actividad, se le envió un formulario, ¿sí? Se le envió un formulario para el octubre uno, o primero de octubre. Entonces, eh, la mayoría, pues, eh, no alcanza un puntaje de siete. Hay otros estudiantes que, que, que tienen diez, pero son pocos. Entonces, eh, por favor, ponga atención cómo debía completar, ¿sí? Y tiene que volver a repetir el ejercicio. Eh, el link está abierto, ¿sí? Para que usted haga la recuperación. Entonces, veamos, tenga la onda rápida. Sí, dígame. Sí, dígame. Sí, dígame. Es de la que nos mandó para el octubre del 15 que se cierra el 14. Eh, verá. Eh, usted tiene, permítame, le indico. Usted tiene el primero de octubre, está en Educai, y está en el Google formulario, ¿sí? Ese es primero de octubre. La que está en pantalla justamente es el primero de octubre. Luego tiene otra el cinco de octubre, ¿sí? Otra tiene el cinco de octubre, también está en Educai, a manera de exam, y también está en, en el, en el link, en, en Google formulario, Google formulario. Luego tiene octubre ocho, como reading, y la última que es la de ayer, eh, doce de octubre, ¿sí? Estos cuatro actividades tienen, tienen ya la nota en, en Educai, pero me veo obligado a, a revisar con ustedes, para que vea y verifique cómo debía contestar. Y haga la recuperación, está abierto, los cuatro links de Google formulario, está abierto, para que haga la recuperación inmediatamente. Entonces empezamos, por favor, la señorita, señor. Ya. Eh, eh, Vadillo Yorsa, por favor. Present. Lea, por favor, la primera. Dicen, eh, la, el uno o lo de arriba de match. Number one. Once my girlfriend released that I had forget our anniversary. Perdón, sigue. She screamed at me for ten minutes. Yeah, once my girlfriend realized, mi novia se dio cuenta that I had forgotten our anniversary, she screamed at me for ten minutes. Entonces usted debía escoger de esta página, A, B, H, cuál se relaciona o tendría sentido con la primera. Dice, once my girlfriend realized that I had forgotten our anniversary. Mire, la novia se enoja porque se olvidó el novio el aniversario. She screamed at me. Ella me gritó for ten minutes. Entonces vamos a la siguiente. Usted tiene A, I think he got fed up with it a long time ago. B, he made too much of receiving such an insignificant price. D, he is blowing the situation out of proportion. E, yeah, he really hit the jackpot. F, I hear the process can be such an annoyance. G, you will make a fortune if you do it. H, wow. It sounds like that she totally went overboard. Escoja, por favor, Joshua. De la A a la H, ¿qué literal correspondería? ¿Usted dice? ¿Qué literal? Ehm. Ahora, ¿Cómo hace este ejercicio? O sea, ¿Cuál es la idea? Usted tiene la primera, nuevamente dice, girlfriend, realized, she, mire, girlfriend, es una, es una señorita, una mujer, por acá dice, she, hablamos de ella entonces, vamos acá a los literales, ahí dice, I think he, no tiene nada que ver, es he, estamos hablando de ella, be, he made to, no estamos hablando de él, es de ella, C, he is raking, no, tampoco, D, he is blowing, no, E, yeah, he really, no, tampoco, la letra F, I've heard, estoy hablando de mí, G, you will make, nada que ver, nos queda la opción H, no es cierto, H, wow, it sounds like she, mire, por favor, le estoy dando la pista, cómo debe usted de enfocar las respuestas en estos ejemplos, sí, este es un ejercicio B1, usted sabe que actualmente tenemos que, digamos usted, si se va a graduar en una universidad, tiene que aprobar un examen inglés que se le determina como B1 o B2, nosotros como profesores debemos tener este examen aprobado, el B2, y yo para encontrar trabajo, así sea licenciado en idiomas, me exigen el examen B2, si no tengo ese examen B2, no me dan el trabajo, así sea licenciado en idiomas, usted como para graduarse en la universidad, por lo menos debe tener un B2, sí, entonces mire, son pruebas como esta, usted tiene que, o sea, no, no, no se necesita saber un inglés fluido, simplemente darse cuenta, mire, como está hablando de ella, dice, no, pues A, B, C, D, no, H, me habla de ella, entonces la respuesta es H, por favor, haga la captura de pantalla, sí, y usted ubica ahí, la primera es H, listo, vamos a dos, ayúdeme por favor, en la casa Gabriela, número 2, present, I am envidioso of Ricky, he susit, susit, creo que es, in getting, top competitive, 10,000, 10,000, scoreless chip, ya listo, I am envious, envidioso, dice, I am envidioso of Ricky, he succeeded, él tuvo éxito, in getting that competitive, 10,000 scholarship, mire, sacó una beca de 10,000 dólares, entonces vamos a las filas, a los literales, perdón, y dice, I think he got fed up, fed up era enojarse, ¿se acuerda? Fed up, B, he made too much of receiving such an insignificant prize, premio insignificante, 10,000 dólares, no creo que sea tan insignificante, dice, sí, he is raking in the daft, now he has so many customers, customers, clientes, no tiene nada que ver, no es cierto, D, he is blowing the situation out of proportion, la situación fuera de, fuera de lugar, o se, 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 se sale el problema del lugar, ¿no? Y, yeah, he really hit the jackpot, sí, realmente sacó la lotería, dice, o pegó al gordo, dice, mire, luego, I heard the process can be such an annoyance, el proceso es una molestia, dice, ¿no? G, you make fortune if you do it, harás una fortuna si lo haces, si lo haces, si lo, si lo realizas, ¿cuál cree usted, joven? Que digo, señorita, Gabriela, ¿cuál le ponemos? Gabriela, ¿cuál le ponemos? G dice, G, G, ya veamos qué dice G, you'll make a fortune if you do it, podría ser, ¿no? Porque tiene relación con dinero, pero ¿qué le parece si le ponemos la letra, la letra E? ¿Qué le parece la E? Dice, yeah, he really hit the jackpot, él realmente pegó al gordo, entonces usted tiene la letra, ¿cuál ha sido? Gabriel, ¿no? Sí. La letra C. La C. La C dice, he's blowing the situation, he's raking in the dark, now he has so many customers, clientes, customers, no tiene nada que ver con la beca, o sea, la beca y los customers, ¿no? Mire la letra E, lea por favor la letra E, Gabriela. Ay, me equivoqué. Yeah, she really hit the jackpot. Eso, realmente. Me equivoqué era la E. Eso, ya, ya, entonces, por favor, no se olvide. Vamos a la tres, gracias, Gabriela. Arianna, por favor. Present, please. Yeah, number three, Gwenfield. Verá que esto tiene que hacer recuperación, así que copy, por favor. Yeah, Gwenfield found out, found out. He had won a free diner at the dinner at the dinner, he straight yelling and dancing in celebration. Lista. When Phil found out that he had won a free dinner at the dinner, el nombre del restaurante, dice, he started yelling and dancing in celebration. Entonces, dice, Phil, he found out he had won. Eso, muy bien. ¿Cuál escoge usted, niña? La B. ¿Cuál escoge? La B dice, a ver. He's raking the dove now, he has so many customers. Ah, la B me dice, ¿no? He made too much, so receiving such. La B, correcto, la B. Póngale, la B es la respuesta. ¿Por qué? Porque dice, el premio. Hizo demasiado para recibir. Eso. Significante. ¿Cuál es la palabra clave? El price. Entonces, usted relaciona price con, con el premio, ¿no? Usted tiene aquí, ah, free diner, mire, free diner, una cena gratis, un premio. Ya, listo. Siga, por favor, eh, ¿quién me toca? ¿A quién le toca la siguiente? Dice. A ver, por favor, con César Burgos. Present. Ya, number four. Siga, siga. I can't believe how, how much paperwork, uh, I have to fill out in order, order to get a student, eh, visa. I can't believe, no puedo creer, I can't believe, how much, cuánto, paperwork, formularios, papeles por aquí, por allá. I have to fill out, llenar, in order to get a student visa. ¿Sí? Para sacar una estudiante, una visa estudiantil. Tantos papeles. Entonces, ¿cuál es relacionamos? Number four. Verá que es llenar formularios, pasada de tiempo, es una molestia, ¿no es cierto? Entonces, usted tiene, ¿cuál es con, cuál es con, cuál es con, conviene, ¿sabes? Lo de Leather, sí. He has, he has o many customers, customers, customers de clientes, no está aquí con la fin. Y entonces, ¿sabes? No entiendo. O sea, en este caso, los formulados para allá y nada, a la fin. El estudiante, sí, por favor, la respuesta es. Fren, se le está preguntando la comunicación, no se le entiende mucho. Permítame que se restablezca, es el internet. Sí, por eso mismo le digo que no se le entendió mucho lo último que dijo. Bueno, parece que el compañero tiene problemas con el internet. Esperemos un momentito para que se vuelva a conectar. ¿Sí me escucha ahí? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, ahí se le escucha mejor. Ya, listo, gracias. Gracias. Decía que la número 4 se relaciona con la F, ¿sí? I can't believe how much paperwork, es los formularios que hay que llenar, y se relaciona con la letra F. I've heard the process can be such an annoyance, an annoyance, una molestia. ¿Listo? Ayúdeme, por favor, señorita, señor... William, William Cano, por favor, las 5, siga. William Cano, por favor, las 5, siga. ¿Puedes ver, Cano? Yes. Ya, la 4 decía que es de literal F, ¿no? Ya, vamos con la 5, Cano. No se fue a cenar, dice, con James, porque tenía mucho trabajo. I didn't go to lunch with James. Quien habla es una señorita, ¿no? O puede ser un amigo también. I didn't go to lunch with James because I had homework. But he took it as an insult, and now he won't speak to me. Mire, entonces, le cambió por los deberes, no por las responsabilidades. Le dejó la invitación a un lado. Entonces, si no le habla, si no le pasa palabra, ¿cuál le ponemos? ¿Qué dice usted? Maite. Maite. ¿Cuál ponemos, Maite? William. Letter D. Letter D dice, Sí, ¿no? Porque dice, está, está, está poniendo la situación fuera de, fuera de lugar, ¿no? Se va al extremo. Sí, sí está bien. La letra D. Porque está hablando del problema, ¿no? Se sale fuera de lugar, ¿no? Listo. Vamos con la última. Ayúdeme. Ayúdeme, ayúdeme. Maite ya está. Bayron. Bayron. Present. Siga, Bayron. Número 6. Sam's. Sam's bakery is a chance to come very popular, especially since he got that experiment. Right. A few moments ago. Yeah. Sam's bakery, la panadería de Sam. Sam's bakery has become very popular, especially since he got the great newspaper review a few months ago. Hablamos de la panadería y llegó a ser muy popular. Entonces, ¿hablamos de qué? Ahí, ¿qué le parece el customers? Hablamos de si, si la panadería tiene clientes, pues esa panadería es exitosa, ¿no? Entonces, aquí sería la letra C. Lea, por favor. Él está haciendo dinero ahora que tiene muchos clientes, claro. Es una buena panadería, ¿no? Ahí tiene usted las respuestas. Por favor, repita el formulario que estaba pendiente, ¿no? Tenga la bondad, Bayron, ya. Juan Fernando. Juan Fernando. Today is Tuesday. Tuesday, October. 13. 2020. Ya, martes 13, ¿no? Siga, subjectivo, subjectivo, siga. Acclaimed, lea, por favor. Juan Fernando. Subjectivo, siga. Acclaimed. Complement. Ya. Installation. Ya. Activit. Accessible. Sibul. Scrip. Accessible. Scrip. Estas palabras usamos ayer. Siga, por favor, Alison. Gaivor. Present. Ya, lea, por favor, margen izquierdo. Make. Make a word combination. Siga. Publicly. Publicly. Praced. Publicly. Praced. Praced. Play. Kissed. And sometime. Today. To be done for play. Ya. Modern. Exhibit. Based on option. Maybe carving on modeling. Ya. Based on opinion. Based on opinion. Made by carving or model. Molding. Ya. Ayúdeme. Dominica. Present. Margen derecho. Sculpture. Siga. Sculpture. Acclaimed. Subjective. Comissioned. Subjective. Exhibit. Complement. Sculpture. Acclaimed. Subjective. Comissioned. Exhibit. Complement. La idea es emparejar estas palabras. ¿Lista? Ayúdeme. David. Present. Make a good combination. Make a good combination. Será. Sculpture. Acclaimed. Subjective. Commissioned. Installations. Exhibit. Complement. ¿Cuál le ponemos? Complement. Correcto. Complement. Usted hace la captura, por favor, y lo tiene esto en el cuaderno, ¿no? Usted puede imprimir, recortar y colocar este vocabulario, ¿ya? Usted hace las líneas respectivas. Ok, David. Nicolás. Present. Publicly praised. What is the word? Sculpture. Acclaimed. Dígame. Exhibit. Exhibit. Yes. Ok, veamos. No. Acclaimed. Publicly praised. Públicamente. Sería como, este, darle un visto bueno. No me gustó lo que le va a estar. Sería publicly praised. Acclaimed, ¿no? Aclamado sería, ¿no? Ya. Siga, Nicolás. No está. ¿Nicolás está? ¿Nicolás Jacome? Yes, listen. Ya di. Ah, ya di, perdón. Me equivoqué yo acá. Ya, Alondra, por favor. Alondra. Display. Exhibit. Exhibit. Veamos. Correcto, niña. Siga. Jorge. Jiménez. Presente. Yeah. Request something to be done for pay. Comision. 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 Correcto. Comision. Bien. Ariel. Ariel. Present. Modern Art Exhibit. Ariel Agos. Sí, estoy aquí. Siga, Ariel. Modern Art Exhibit. Sí, ya le. Installation. 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 Correcto. Alan Mazacon. Alan. Based on opinion. Subjective. Based on opinion. Subjective. Subjective. Corto. Carlos. Eh. Present. José. ¿Cuál le conectamos, José? Made by carving on molding. La última que nos queda, José. Alicen, disculpe, es que se le trabó todo, entonces no no entendía nada. La última, lea. Made. Listen, Medina. Si está Medina, perdón, Medina Carlos, lea por favor, Medina, Medina. Made by carving or molding. La palabra es sculpture. Tallado era, ¿no? Tallado, escultura, ya. Siga, José. Tenga la bondad. La siguiente dice. Léa nomás, por favor, lea. Notable. Siga. Entertainment, labeling, exquisite, terrifying, magical, acclaimed, premier, appell, customs, stones, illusions, musical, solo, circus. La traducción. Haga la captura. So you say notable, exquisite, terrifying, magical, acclaimed, premiered, appeals, customs, stunts, illusions. La traducción, notable, entertaining, lively, exquisite, exquisite, terrifying, agile, disimilar to Spanish, acclaimed, premiered, estrenada, presentada por primera vez. Appeals, customs, stunts, illusions, musicals, solo, like Spanish, solo, and circus. Este tiene ahí, abra su librito, por favor, la página, la página, la página de su librito, su librito, por favor, donde dice la página, quedó pendiente este ejercicio por acá, ya. La página 25, por favor. Listo, página 25. Lea. Keila. Present. Keila. Lea, por favor. The Arts Review. The Phantom of the Opera is... The Phantom of the Opera is perfect, the most notable musical of Broadway. Musical, siga, siga. Every performance acting was so incredible that I most forgot the story was real. The rich color custom and the squeezy face mask, especially, they led me two days after seeing the musical. No, the terrifying storyline is still haunting me. Sigo. Por favor, que la respuesta, gracias, niña. La primera es notable, number two is exquisite, and number three is terrifying. Marquen su libro, por favor. Siga, me ayuda Iker, no está. Alison, por favor. Alison, Ocaña. Alison. Alison. Siga, Paz Minho. Paz Minho. The Sunshine Times, siga. Podría repetir. Le... Ah, dice, está ahí, me escucha. Paz Minho, le oigo, sí. The Sunshine Times, siga. The Sunshine... The Sunshine... Sunshine... Siga, sí, Sunshine Times. The Sunshine Times. Last night, siga. Siga, last night. Last night. Cirque de Suleil. Cirque de Suleil, show Michael Jackson, the Immortal World Tour, premiered here in Montreal. Most mortal. The Cirque de Suleil is how master... Master... Fantastic. Fantastic. Performed, but this really appels to me some of the dances. Stunts. Stunts look like King of Pop, very undense movies. Moves, moves, yeah. Siga, Pérez, Dilan. Pérez, Dilan. The Clavici Coralite. Coralite. David Copperfield. Copperfield is one of the most famous magicians in history. Everyone loves heights. Illusions. Illusions. However, it's not. I'm trying to say he's shown with my old age that it became a true believer. It's also impressed that he is a solo performer with no other magicians to help during the performance. Yeah, usted tiene illusions and solo. Ahora. What is the meaning? Notable. Regresamos a la primera. Notable. Notable. Incapaz. So you say, the Pantham Opera is perhaps the most notable musical on Broadway. Pero aquí no sería incapaz, sino notable. ¿No? Bueno, es otra traducción que se le da ahí. Luego dice, the Richly Colored Customs and Exquisite. Exquisite sería entretenido. No, estoy mal. Exquisito. Ahí. Y ahí sí. Terrifying. Terrifying. Espantoso. Miedoso. Habla de los... Del musical, ¿no? Luego tiene de Suic de Suleil, Premiere. Era Premiere que era, veámosle. Premiere. Estrenada, estrenada, ¿no? Estrenada por primer momento. Luego tiene stunts. What is stunts? What is stunts? Usted tiene stunts, trucos. De mago, ¿no? De magia, tu stunts. Luego tiene illusions. Ilusiones, ¿no? Solo, solo. Igual que español. Terminamos, solo esta frasecita, por favor. Tengo un minutito. Tiene, World Focus, Vocabulary, Intrigate Design, Containing the Details. Complete, por favor. La segunda. Lively hip hop dance. La frase es... Complete, por favor, en su libro. Very quick and exciting. Very quick and exciting. Complete en su libro. Lively hip hop dance. Very quick and exciting. Complete. Exquisite. Extremely beautiful and delicate. Complete en su libro. Luego tiene notable. Notable cast. World Noticing. Y complete. Intriguing. Musical Style. Interesting. Ahí nos quedamos. Nos vemos a las once. A la siguiente hora, ¿no? Once y media me parece que es. Sí, once y media. Nos vemos luego. Bye, bye. Copie, por favor, ¿no? Copie, copie. ¿Ya? Listo. Nos vemos a las once y treinta. Bye, bye. 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 Gracias.